Lucas capítulo 8 Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido curadas por él, de malos espíritus y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, y Juana, mujer de Chusa, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchachas, que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola, Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre las espinas, y naciendo, las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas cosas, clamaba, El que tiene oídos para oír, oiga. Y Sus discípulos se le preguntaron, diciendo, ¿qué era esta parábola? Y Él dijo, A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Y los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación, se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados, y de las riquezas, y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a perfección. Y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la lámpara, lo cubre con vasija, o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero, para que los que entren, vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida, y de venir a luz. Mirad pues como oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y a cualquiera que no tuviere, a uno que parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos, son los que oyen mi palabra, y la hacen. Y aconteció un día, que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo, Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua, y peligraban. Y acercándose a él, le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la furia del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Y les dijo, ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciéndolos unos a los otros, ¿Quién es éste que aún a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato de ellos se arrojó por un despeñadero en el lago y se ahogó. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor, le rogaron que se fuera de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, se devolvió. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús, le recibió la multitud, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Porque tenía una hija única, como de doce años, y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya doce años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, acercándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él dijo, Confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, Tu hija está muerta, no des trabajo al Maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, No temas, cree solamente, y serás salva. Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Y él, echados todos fuera, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban fuera de sí, a los cuales él mandó, que a nadie dijeran, lo que había sido hecho. y luego, nano,